Ellos son los que compran la comida y me compran los medicamentos porque estoy tomando psicotrópicos para dormir. El bronazepam cuesta 94 soberanos de 6 miligramos y el valpron es de 500 miligramos y está entre 50 o 40 soberanos. Pero hay que recorrer todas las farmacias a ver dónde los consigue, pues si puedes conseguirlo pero caro. O sea, se puede conseguir pero caro, porque en alto costo no lo hay, que es en los Ruices, por donde está Badán, que es donde están esos medicamentos, mira, el valpron tiene tiempísimo que no lo hay allá. Y si lo llega a ver es a 50 soberanos, oíste, no lo vas a conseguir barato. Y yo no tengo para comprarlo, porque yo cojo los 40 de la pensión y de la administración pública no llego a 100 mil soberanos. ¿Qué estás comiendo ahorita, Mercedes? El día serían 130 mil bolívares, 130 soberanos. ¿Qué estás comiendo ahorita, Mercedes? Bueno, hoy no he desayunado, no sé qué hora es, no he desayunado. Pero digamos que se está comiendo dos veces al día. El desayuno ahora se convirtió a las 10 de la mañana y el almuerzo es de 3 a 4 de la tarde. Y habrá otras personas que te comen una sola vez al día, que te desayunan a las 11 para ya, tú sabes. Es el desayuno y almuerzo. Entonces el adulto mayor, imagínate cómo está viviendo. Y los niños de colegio se están desmayando por falta de alimentación, porque están yendo al colegio sin comida, mi amor. Y eso es lo que lo está haciendo que se desmayen. Además que el metro está trabajando mal ahora, no tiene aire acondicionado. Y se congestiona de gente, más esos niños sin alimentación, ¿verdad? Y ese metro congestionado sin aire acondicionado, el niño se desmaya. ¡Gracias!